¿Qué es el Comité Ejecutivo Nacional? El PT tiene todos los elementos para competir por la alcaldía. ¿No está sobregirando recursos? No, que se preocupen los que tienen recursos de más, los que utilizan recursos de más. 15 espectaculares, 2.000 pendones, perdón, serán 8.000 pendones porque me acaban de enviar 6.000 del Comité Ejecutivo Nacional. No son elementos suficientes para decir que hay ostentosidad en campaña. Es una campaña de dignidad. ¿No falta una auditoría? El partido tendrá que transparentar el uso de los recursos y desde luego que yo aportaré lo que el partido me solicite en su momento.